Hola que tal amigos de Nemeika, los que siempre están pendientes de las actividades que estamos haciendo es un verdadero placer estar con ustedes en este momento que vamos a trabajar los labios de nuestra guapísima modelo se preguntarán que producto vamos a utilizar, muy bien que se están preguntando esto yo sé que quieren saber por eso, miren, vamos a utilizar uno de los labiales líquidos que son totalmente mates de larga duración de la línea Nemeika específicamente vamos a utilizar el MyFar también podría decirse que es uno de mis favoritos, es un color nude pink una tonalidad suave que puede ser ideal para un maquillaje totalmente natural pero ojo eh, a Salomón Sente le gusta mucho delinear los labios ¿por qué le gusta delinear los labios? para no perder la morfología de ellos mismos y que a la misma vez nos permita dejar un acabado perfecto así que acompáñenme a ver el tip de belleza del fin de semana el delineado específicamente no debe ser totalmente tan lineal, tan perfecto podemos rellenar un poco los labios para humectarlos un poco vamos a utilizar el MyFar, sabemos que tiene una textura totalmente mate si queremos regalarle un poquito de humectación en los labios lo cual va a permitir que nuestra guapísima modelo no sienta una sensación de desequedad o partitura en sus labios trabajamos el arco de cúpido, hacemos una X para definir bien el arco de cúpido y vamos rellenando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro mientras lo hemos rellenado un poco con este delineador de labios color piel, vamos a utilizar el MyFar usted está preguntándose que tonalidades, se la repito, es Nude Bean es un labial fluido totalmente mate que a mí en lo particular me gusta para maquillajes naturales como el que hemos hecho en esta ocasión que solo es una pequeña cobertura de base de oxígeno con un delineado café utilizando el trío pesca de sombras en los ojos vamos rellenando recuerden que como tenemos ya delineados los labios se nos vuelve un poco más fácil un poco más práctico hacerlo seguimos la morfología de los labios para rellenar con este labial que está espectacular se los recomiendo, es de larga duración luego en la noche nuestra modelo se va a una cena va a ir a pasarla bien a consumir alimentos a consumir bebidas y tiene la garantía de que este labial le va a durar todo lo que ella necesita que le dure de este evento al que va podemos darle total garantía de que así será estos labiales están espectaculares ¿qué esperas tú para conocerlos? de hecho te estarás preguntando bueno y usted señor maquillador ¿por qué insiste en decirle que son de larga duración? ¿qué esperas para probarlo? la única manera que puedas comprobar es que lo pruebes ya nuestra guapísima modelo lo tiene te dije que hemos hecho un maquillaje totalmente suave no hemos aplicado gloss sino pequeños toques de polvo de arroz para darle una luz y que hay un equilibrio entre labios y hoz en los cuales hemos utilizado el trío pesca con una sombra de transición gracias por estar pendiente de nosotros gracias 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 gracias